la sensata posición de body frente a la dictadura de maduro presidente chileno ha denunciado que el régimen viola los derechos humanos y ha sido incapaz de mostrar las actas electorales es otra forma desde la izquierda de afrontar la crisis venezolana diferente de la posición de colombia méxico y brasil y la izquierda de américa latina tiene dos lecturas distintas sobre una crisis política en venezuela la mayoritaria liderada por colombia méxico y brasil apuesta a que la dictadura de nicolás maduro y el mundo gonzález urrutia el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio se sienten para buscar una salida a la actual crisis a través de una posible convocatoria a nuevas elecciones o una eventual muy remota transferencia de poder estos países sin embargo han guardado silencio frente a la violación sistemática de los derechos humanos y el quiebre total de las instituciones democráticas chile también la izquierda en cambio ha tenido una posición distinta alejada de la compleja infarcialidad que ha tenido hasta ahora los otros países a pesar de que está más lejos y sus intereses geopolíticos son diferentes a los de colombia y brasil los vecinos de venezuela el gobierno de gabriel boric pertenece a una tendencia socialdemócrata que antepone por encima de la opinión ideológica los derechos humanos y la defensa de la democracia lo que por lo visto no hace parte de las prioridades de la izquierda mayoritaria en américa latina meses antes de las elecciones presidenciales boric ya venía diciendo que en venezuela se violaban los derechos humanos y no existían instituciones democráticas que avalaran elecciones imparciales y legales he sido muy crítico y he denunciado por los internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria como es el régimen venezolano dijo el presidente chileno en marzo el dictador maduro acostumbrado a la complicidad por silencio los gobiernos de izquierda de la región reaccionó atacando al mandatario chileno y pidiéndole que no se entrometiera en los asuntos internos de venezuela luego de las fraudulentas elecciones del 28 de julio el régimen venezolano que se atrinchera en miraflores ha decidido expulsar el cuerpo diplomático chileno de caracas molesto por las denuncias de bori de detenciones ilegales de opositores y su exigencia de que se hicieran públicas las actas de votación de la presidencial gobierno golpista lo ha llamado maduro la experiencia con dictadores en entrevista con el país de españa el canciller chileno alberto van plaberin cuentan que santiago tenía claro que la posición de body frente al fraude cometido por maduro iba a generar un desacuerdo muy profundo con el gobierno venezolano pero no al nivel que se ha registrado no estaba en nuestros cálculos ni en los peores tiempos de la guerra fría se produjo una reacción de esa naturaleza en las grandes potencias advirtió maduro ha radicalizado su régimen tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio convirtiendo su país en una tiranía que replica modelos autoritarios de la región como nicaragua la mayoría de la izquierda continental apuesta por negociaciones que encabecen colombia brasil y méxico tres países que no generan antipatía en el núcleo duro del chavismo pero que tampoco han denunciado la represión del régimen body sin embargo y particularmente su canciller creen que esta iniciativa debe vincular a otras naciones como uruguay y chile un país que no hace mucho tiempo fue gobernado por la dictadura de augusto pinochet chile está disponible para desempeñar un papel útil de mediación frente a la crisis venezolana y que ese rol lo visualiza aportando la experiencia en nuestra propia transición venezuela supera mucho la división entre regímenes de izquierda y centro derecha y creemos que hay otros países que también pueden cumplir un papel muy relevante como uruguay anota el canciller bar la vela denunciar y dialogar la posición de chile demuestra que se puede denunciar a maduro y abrir al mismo tiempo espacios de diálogo entre el régimen y la oposición con mediadores que no sólo se acercaron sus sectores por el régimen una cosa no excluye a la otra entiende body y esta idea viene de una tradición de izquierda que tiene otros valores y promueve los derechos humanos por encima de la defensa de los aliados de izquierda sean estos democracias o no más allá de ser de izquierda o no body un líder estudiantil de santiago que perteneció al partido comunista y lideró a las movilizaciones violentas contra el gobierno de sebastián piñera en 2019 ha entendido que por encima de cualquier posición ideológica debe prevalecer la defensa de las instituciones democráticas así lo recuerda moreno león un político socialista durante el gobierno de eduardo preix en 1994 en un artículo en el diario las américas donde señala que el presidente chileno es plenamente democrático ha madurado porque sabe que no puede salirse el marco institucional democrático en el que se desarrollaron los sucesivos gobiernos en diferentes tendencias dice al interior de su coalición de gobierno muy desmilitada por las dos apuestas fallidas en la que los chilenos no aprobaron dos proyectos de constitución está el partido comunista chileno pcc hoy aliado de maduro y que ha salido a reconocer públicamente su apoyo al dictador tras las elecciones del 28 de julio esta condición sin embargo no ha supuesto que body cambie su posición frente al régimen venezolano la lectura de colombia méxico y brasil es diferente a la de body a diferencia del líder socialdemócrata en estos gobiernos de izquierda aprima la defensa de los aliados de izquierda sea con silencio o acción sobre la denuncia de las prácticas de un régimen autoritario estas son las dos maneras como la izquierda se posiciona frente a la dictadura de venezuela una la de chile más renovada entiende que en una región que se ha caracterizado por tener decenas de dictadoras la defensa de las instituciones democráticas está por encima del interés ideológico la ecotomía que demuestra la posición chilena podría resumirse en autoritarismo frente a democracia en cambio colombia méxico y brasil siguen en las heredas nociones de la guerra fría izquierda y derecha como sus formas impiden la flexibilización de posiciones cuando existe como en este caso una clara y evidente violación de los derechos humanos y la imposición de un régimen totalitario en el que se persigue hasta el más mínimo derecho civil y político como comunicaciones de whatsapp en venezuela hoy se está imponiendo una dictadura que exige por parte de la comunidad internacional posiciones más sensatas como la de body un presidente izquierda que sin embargo es incapaz de quedarse callado ante la represión sistemática del régimen de nicolás maduro